¡Hey el barego sisquialmo! Yo soy James y el deudeles salvaré sobre todos los hijos que tuvo Loki, los cuales algunos seguro que conoces, pero otros te sorprenderán pues casi están desaparecidos en el folclore nórdico. Si quieres conocer a todos ellos, quédense a verlo. Esto es Reino Vikingo. Loki es uno de los dioses más conocidos de la mitología nórdica. Sin él, prácticamente no tendríamos los poemas en donde los Aesir se envuelven de problemas. La figura de Loki es estudiada aún a día de hoy como uno de los dioses más misteriosos, y los hijos que tuvo no dejan de ser un misterio más, pues la habilidad de Loki para engendrar no solo seres homínidos, sino también bestiales, hace que el producto de su descendencia sea único en su tipo. Loki también es un ser seductor, de gran elocuencia y habilidad para envolver con sus palabras y verbo, y es por eso que, verán que algunos de sus hijos no conocidos, son producto de infidelidades de las esposas de otros dioses, que cayeron a la seducción de Loki. Así que, sin más prólogo, vayamos a descubrirlos. Fue Sigyn en la que Loki tomó como esposa en Asgard, una diosa que, por su nombre, que se traduce como Amiga de la Victoria, ha sido teorizada que podría ser una Valkyria. La vida de Sigyn con Loki no fue la de un matrimonio feliz, pues tratar con este especial ser, hizo de ella que encontrara muchos infortunios y desdicha, sin embargo, Sigyn le dio dos hijos a Loki, Narfi y Vali. No se sabe prácticamente nada sobre estos dos hijos de Loki, ni cómo eran, ni a qué se dedicaban, pues su protagonismo y mención es nula hasta los eventos de la muerte de Valder, y la captura de Loki, y su posterior aprehensión en la cueva del castigo. Narfi y Vali son mencionados hasta que, una vez que los dioses capturan a Loki, estos dos vástagos también sufren de los pecados de su padre y de la ira de los Aesir. Mientras Loki, su padre, estaba siendo sometido y lo veía todo, los dioses transformaron a su hijo Vali en un feroz lobo, el cual se abalanzó sobre su hermano, Narfi, y le desgarró la garganta, matándolo en el acto. Los dioses usaron las entrañas de Narfi para crear unas cadenas inrompibles que sujetarían a Loki a una piedra, y así, Loki, en su sufrimiento, estaría sujeto con las entrañas de su propio hijo. ¿Una vez muerto Narfi? ¿Qué pasó con su hermano, Vali? Pues no se sabe, ya que no se menciona nada más, no sabemos si Vali transformado en lobo logró huir, o también lo mataron los dioses. Mi intuición me dice que, una vez muerto Narfi, los Aesir también mataron a Vali frente a Loki, para que el sufrimiento de ver morir a sus dos hijos frente a él, fuera parte de su castigo. La figura de Angerboda en la mitología nórdica es de una giganta que fue amante de Loki y le dio tres vástagos bestiales, los encargados de dar inicio al Ragnarok, el destino de los dioses. Y es que la propia etimología del nombre de esta giganta, hace referencia a su repudia, pues, su traducción como, la que trae pesar, da claro ejemplo a que trajo al mundo, el pesar de los dioses. Estos tres hijos de Loki son conocidos por todos, Jormungandr, Fenrir y Gela, los tres con amplia relevancia y menciones en las sedas. En el caso de Jormungandr, también llamada la Serpiente de Midgar, es una gigantesca serpiente que ronda a Midgar hasta el día del Ragnarok. Es un monstruo masculino y cuando los Aesir se enteraron de este ser maligno engendrado por tan terribles padres y vieron con su don de la adivinación las cosas terribles que haría, decidieron encargarse de él. Thor lo lanzó al mar que rodea a Midgar, donde quedaría atrapado hasta el Ragnarok. Jormungandr creció tanto que, mordiéndose la cola, podría abrazar toda la tierra. Su destino final es enfrentarse a su némesis Thor en Ragnarok, a quien matará con su veneno. Pasando a Fenrir, el gigantesco lobo, tenemos otra de las figuras más importantes en la mitología nórdica. Hay muchos poemas que envuelven al lobo, pero el más importante es el de su crecimiento imparable, ya que, debido a que los dioses conocían las profecías que mencionaban el gran aprieto que les causaría esto, decidieron aprisionarlo, lo que resultó en que Fenrir mordiese y arrancara la mano de Tyr, al ponerle la cinta mágica inrompible Gleibnir, que hicieron los enanos. El destino final de Fenrir es liberarse de sus ataduras y enfrentarse al Aesir Supremo Odín en Ragnarok, al cual matará, pero será vengado por su hijo Vidar, quien rompe las mandíbulas de Fenrir con sus propias manos. El último vástago de Loki con la gigante Angerboda es Hela, su hija que no es precisamente una bestia ni animal, pero tiene una apariencia monstruosa, ya que por un lado de su cuerpo era realmente hermosa, pero por el otro lado era igual al de un cadáver en putrefacción y de él despedía un olor nauseabundo. Por su relación y afinidad con los muertos, Odín la manda a Helheim, donde ella hace su morada y recibe a los fallecidos que murieron sin honor, por enfermedad o causas naturales. No se sabe exactamente cuál es el destino de Hela, pero se supone que irá a bordo del barco Nagelfar, aquel que está hecho de las uñas de los muertos y cargará con este ejército de cadáveres hacia Ragnarok. Debo decir que estos tres hijos de Loki tienen un trasfondo más profundo, historias más largas y detalles y curiosidades bastante sorprendentes. Aquí solo repasé por encima del iceberg, pero es probable que en futuros videos se hable específicamente de cada uno de ellos, con todos sus misterios y curiosidades. El último hijo bestial de Loki es Sleipnir, el mejor caballo conocido en la mitología nórdica, mismo que monta Odín. En este caso, Loki no fungió de padre, sino de madre, ya que lo tuvo transformado en yegua con el semental Svadilfari, un gran caballo que pertenecía al gigante conocido como Maestro Constructor, y el cual fue engañado para que no terminara las murallas de Asgard. A Sleipnir lo describen como un caballo de ocho patas, del lomo plateado y el mejor y más veloz de todos. Sin embargo, no se sabe si tenía conciencia como sus otros hermanos, y tampoco se sabe que fue de él tras Ragnarok. Presumiblemente murió junto a su Amodín en las fauces de su hermano Fenrir. Aquí entramos en los vástagos que Loki tuvo por ahí, pero que en las edas solo hay una breve mención o pincelada a esto. No se dice más, ni se dan más detalles, por lo que ni el nombre de estos sabemos, ni cómo eran y ni cómo murieron. Solo sabemos que existieron y que allí están. En primer lugar, tenemos a un hijo que se menciona en el poema Hindluyod, traducido como Canto de Hindla. Aquí se relata que, después de comer el corazón de una mujer a medio azar, Loki dio a luz a un monstruo cuyo nombre no se dice, ni tampoco que fue de él. Debo decir que este mito no está registrado en otras fuentes, pero algunas de sus estrofas fueron conservadas en la edad menor. Y, por último, tenemos al más misterioso de todos. Esto se menciona en Locasena, el poema en donde Loki se encara con los Aesir e intercambia insultos con ellos, destapando sus trapos al sol y dejándolos al descubierto. Aquí, cuando Tyr lo confronta, Loki no solo le dice que es manco por querer encadenar a su hijo Fenrir, sino que también se acostó con su esposa y tuvo un hijo con ella, hijo que no se sabe su nombre, ni dónde está, ni qué fue de él. Tampoco se menciona qué fue lo que Tyr le respondió o si Loki solo le mintió con eso para molestarlo. Lo cierto es que Tyr habrá tenido que ir con su esposa para que le diera explicaciones sobre si ésta le fue infiel con Loki o no. Y bien, estos fueron los ocho hijos de Loki que se mencionan en las sedas, algunos con una amplia historia y un trasfondo lleno de detalles, otros con un protagonismo hasta su muerte, y los más desconocidos con solo una breve mención y de los cuales no se sabe prácticamente nada. Ahora díganme, cuál de todos los hijos de Loki les causa más intriga, los leo en los comentarios. Esto fue todo por hoy, espero que les haya servido para cultivarse, dejen su like si les ha gustado, compartan y suscríbanse a mi canal para seguir viendo contenido. También pueden seguir en mis redes sociales del canal, Reino Vikingo en Facebook, y en mis redes personales, James Pimentel en Instagram, Twitter y también Facebook, en todas subo contenido extra. Gracias por escucharme y nos vemos en la siguiente historia. Si eres apasionado de la mitología nórdica y la cultura de los vikingos, y además quieres apoyarme, tienes que leer mi libro, El Último de los Dioses. Entra en un mundo lleno de historia y mitología nórdica, sigue los pasos finales de uno de los Aesir más poderosos, introducete en una historia llena de acción, guerras y batallas. Puedes adquirir tu copia digital en formato Kindle y pasta blanda a través de Amazon. El enlace te lo dejo en la descripción.